Este es muy movilizadora que escuchamos en el multiteatro del colectivo de actrices argentinas. Y hablando justamente de actrices argentinas, están aquí con nosotros Melania Buero y Bárbara Lombardo. Bienvenidas a ambas, un placer tenerlas aquí. Juliana Colangelo, ella es psicóloga, integrante de la red de psicólogas feministas. Y Victoria Gallo, que es socióloga e investigadora del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Bienvenidas. Bueno, en primer lugar quería preguntarles a ustedes, chicas, ¿cómo vivieron el día de ayer? Bueno, con mucha emoción. Verdaderamente, nosotras sabíamos que teníamos una gran responsabilidad. Venimos desarrollando e intentando, con este proceso, generar lo mejor posible. Y fue muchísimo más amplio y más explosivo de lo que esperábamos. Hubo prensa de todos los países. Entonces, el día de hoy estamos teniendo prensa de México, Estados Unidos. Bueno, es impresionante la repercusión que tuvo. Si bien no entendíamos que esto podía ser tan magno, sabíamos y actuamos con mucha responsabilidad para llegar a la conferencia. Bárbara. Primero, sentimos muchos nervios y temor, pero siempre se accionó. Yo agradezco mucho a toda la logística de producción del evento, a las actrices que vienen ya hace meses poniéndose esto en las espaldas y generando, sí, avanzar en este caso, acompañar a Telma en el proceso de denuncia de una forma posible, organizada, digamos. Dando pasos que fueran buenos y productivos para que ella pudiera hacer una denuncia de la mejor manera posible. Así que eso lo agradezco profundamente. Creo que en relación a la conferencia fue espectacular, fue una energía, después me bajó la presión, por ejemplo, como nos traspasó el cuerpo. Fue muy hermoso sentir a todas mis compañeras. Es hermoso sentir a las mujeres, a nuestras compañeras. Mis compañeras estamos unidas, estamos comunicadas, somos sensibles a lo que pasó, a lo que está pasando. Y eso es muy valioso, es muy valioso lo que está sucediendo. Y esto que menciona Bárbara, de las mujeres juntas, del colectivo de mujeres, como lo llamamos, del colectivo de actrices argentinas, como se llaman ellas. Quería preguntarles la visión a ustedes, a las dos como profesionales, por qué es tan necesario ese colectivo y por qué toma tanta fuerza. Porque realmente lo que se vivió ayer fue de una enorme magnitud y fuerza y fue porque eran muchas mujeres agrupadas. Totalmente. Sí, me parece que también hay algo como que de esta sociedad machista, patriarcal, digo, en términos sintomáticos, si queremos, tiende mucho a echarnos la culpa, ¿no? Que lo que padecemos es nuestro, es propio, que lo autogeneramos y que tenemos que hacer algo con eso. Y me parece que la potencia colectiva de los lazos sororos, amistosos, de amigas, de compañeras, de, en este caso, el colectivo de actrices, dispone a un modo colectivo de poder hacer con eso, de que nos atraviesa a todas por igual, de que todas en algún momento sufrimos algún tipo de violencia o depresión. Y que también lo saca de la cuestión privada, ¿no? Deja de ser tuyo y también con el lazo del otro también vos podés hablar de otra manera distinta. Porque tenés el acompañamiento colectivo que le da otra entidad también, ¿no? Sí. Y no solo entidad, sino, por ejemplo, lo que yo estoy experimentando es, estamos informándonos y educándonos y entendiendo cómo funciona el sistema. Cada una trae algo, ah, fulano y tal, mi cuñado abogado, hay que hacer esto, de verdad es un... estamos organizando. Es colectivo, claro. Y aprendiendo, y aprendiendo, y con un compromiso, estamos llenas de buenas intenciones, eso seguro, nadie quiere lastimar a nadie, pero sí queremos protegernos y asegurar que de ahora en más nuestro ámbito laboral va a ser mejor y más sano para todos. Eso me parece que es un punto clave, ¿no? Sí. Y yo quizás recuperando un poco la cuestión de la política pública y qué hacer desde el Estado y desde también los empleadores y las organizaciones empleadoras para tomar medidas para que esto no suceda, porque en definitiva, y como decía ella recién, no es una responsabilidad individual y en los lugares de trabajo se nos tiene que garantizar que podamos trabajar libres de violencias. Y ahí hay una obligación del Estado y hay entonces que hacerlo efectivo, hay que exigirlo y por eso es tan importante la denuncia para generar después que ese derecho se vuelva sustantivo para otras. Claro, claro. Ahora, vos hablabas del ámbito de trabajo y ayer, no me acuerdo cuál de las actrices cuando fueron leyendo el extracto del comunicado cada una, dio una cifra que me pareció realmente muy fuerte, dijo el 66% de las integrantes o de las actrices sufrió abuso o acoso en algún momento. Claramente, no estamos hablando de una excepción, estamos hablando, claro, más bien de la regla. Ahora, esto es así, es muy fuerte. Es así, es una encuesta que hizo Sagay, que se basó en todos los afiliados, así que es muy importante, fue hace dos meses, muy poquito. Y bueno, lo importante que nosotros pudimos dar, que me parece que es el vuelco que fue preciso, es que nosotros colocamos esto en un ambiente de trabajo. Nosotros se trabajó mucho el tema del video, de cómo presentarlo. Bueno, Telma volvió el lunes de Nicaragua, o sea, todo fue muy rápido y era muy necesario también para que tenga un, digamos, un aislamiento mediático y poder generar el efecto que queríamos, que no era tratar el morbo o la situación específica, sino dar un salto consciente a poder comprender que esto sucede en nuestro trabajo. Nosotros somos trabajadores de la cultura. Y esto sucede porque hay un montón, hay un sistema que permite que esto se desarrolle. Las relaciones personales, el hablar y que te quedás afuera, los contratos, que estamos prácticamente todas terciarizadas. Nosotros no tenemos estabilidad laboral. O sea, es necesaria nuestra organización para poder enfrentar de alguna manera nuestro porvenir laboral. O sea, esto no es solamente una violación de una persona o de una niña. Esto tiene que ver de nuestra posibilidad de futuro también como trabajadoras. Y nosotras teniendo la suerte de tener un vínculo directo con la prensa. Pero esto sucede en todos los ámbitos laborales y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Es tristísimo, pero es así. Nosotras como mujeres levantamos la mano porque en general, bueno, nos pasa bastante. Mucho más de lo que deseamos básicamente porque hay muchos más hombres en el poder que mujeres. Pero probablemente a muchos hombres también le ha pasado también. Es una cuestión de poder. Y sinceramente hablarlo, expresarlo, que se lea. Yo aprendí mucho después de ciertas cosas que me sucedieron a poder expresarlo cuando empecé a leer los textos y los artículos de otras. Claro. Y era, pero esto es lo que me pasó a mí. Esto yo no lo podía poner en palabras. Y me parece que uno de los... Claro, que ponen en palabras lo que vos sentiste y viviste, pero que vos no sabías cómo expresarlo. No sabíamos. No sabíamos. Mi mamá, mi abuela, no sabía cómo expresarlo. Yo hablé con mi abuela cosas que ella llorando me dijo ahora de grande y yo no lo puedo creer. Y entonces esto es lo importante, ¿no? Como abrir el espacio en donde podamos decir y expresar de una forma lo más clara posible cómo podés decir que abusaron de vos, que sos víctima de un abuso de poder, de un abuso sexual y sobre todo aprender... Sin creer que eso va a traerte consecuencias, ¿no? Siempre traes consecuencias. O sea, un abuso trae consecuencias. Ojalá lo importante es que traiga justicia, traiga reparación y que las consecuencias, por ejemplo, en el ámbito del trabajo es muy común que las mujeres no denuncien porque tienen miedo de que les afecte su progreso, su ascenso, su futura contratación. Hoy había, me parece, otra actriz, Natalia, que mencionaba... Claro, ella mencionaba que después no la volvieron a... Sí, se llama. Hoy pasé la tarde con ella y lo que le sucedió a ella fue horrible. O sea, no abusaron de ella físicamente. Igual él la tocó. Sí. Y cuando ella dice que no, se ofende y hace en escena, en la única escena que tenía de un personaje que va a durar varios capítulos, quizás tres, cuatro, que para un actor es un logro hacer un primer paso en una telenovela, no estaba escrito y él, cuando ella entra a escena y le dice, vení, venite conmigo, él dice, ¿qué haces? ¿qué haces? Entonces el director dice, ¿qué pasa? No, esta que no sabe actuar, no sé qué, y nunca más la llamaron. Y nunca más la llamaron. ¿Entienden? Y ella, claro, desmoralizada, debilitada, destruida. Que aparte era su palabra contra la de él en ese caso, ¿no? El caso específico es que la revictimizan o culpabilizan a la víctima, pero esto pasa a nivel social. Nosotros comprendemos lo que estamos haciendo, nosotros comprendemos que nosotros estamos dando un debate social. Por eso en nuestro documento está presente Lucía. Lucía también tenía 16 años. A Lucía la violaron después de muerta. A Lucía la mataron, la violaron tres adultos. Ella tenía 16 años igual que Telma. Sí, y no fueron juzgados por estar teniendo relaciones sexuales con un menor, ¿eh? Están obsoletos. Solo fueron juzgados por distribución y venta de drogas. Sí, sí, sí. Además, ese fallo refleja todos los prejuicios sexistas, que son los mismos que se aplican a cualquier mujer que dice que sufre algún tipo de violencia. Es un caso estigmatizado de toda la remática que vivimos. Ahora, Melania decía, hablaba recién de la revictimización, ¿no? De la víctima, ¿no? De volver a victimizarla. Y pensaba en la frase que, bueno, que ahora la han utilizado muy inteligentemente, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Para empoderar a la mujer. Pero esta frase que se reitera en varias de las denuncias que hay contra Juan D'Arte es de, mirá cómo me ponés. Y de alguna manera, quería preguntarles a ustedes si con esa frase, él no estaba de alguna forma revictimizando a la víctima y diciéndole, mirá cómo por vos yo me estoy poniendo así, ¿no? Haciéndola sentir culpable. Responsable, digamos. Claro. Vos sos la responsable de que yo esté haciendo yo. Siempre la culpa o el ojo está puesto, digamos, porque ya arrancamos de bases desiguales, ¿no? De poder, de qué palabras pesan más y quién tiene más derecho a hablar o a decir. Y la ubica en un lugar de víctima donde ella es la culpable de, mirá cómo me ponés. O sea, por tu culpa yo te tengo que hacer esto. Casi como si se lo estuviese exigiendo. Bueno, es tremendo. Esa frase es tremenda y es un poco, digamos, el discurso social que circula en todos los casos en torno a cómo salió vestida, lo que hizo. Porque vos provocás. Bueno, estuvo el caso de este Rodrigo, de este personaje. Sí, es el Rodrigo Guillermo. Bueno, innombrable. Digo que también en la lectura que él hace, en su descargo, tiene que ver con esto, ¿no? Con poner siempre a la mujer en el lugar de la provocadora, la contabilizadora. Lo mismo del fallo de Lucía. Vuelvo a ese fallo porque es importante porque el Mesecvi le pidió a la Corte Suprema que revise qué pasaba con la obligación del Estado de la debida diligencia del acceso a la justicia. Ese fallo habla de que Lucía faltaba en la escuela y que, por ende, hay una cuestión de asumir que ella era promiscua, por ende, se merece lo que le pasó. Es gravísimo. Y por eso solamente se los condena por venta de trupestacientes, ¿no? Sí, que incluso dice que si el asesino iba con una síndrome en la mano, no iba a tener ganas de matarla. Es una aberración. Entonces, también cuando la justicia y los fallos tienen ese tinte patriarcal, digo, también lo que nos queda como mujeres es también salir a hacer estos descargos públicos. Por eso me parece brillante lo que hicieron las compañeras. Ahora, Victoria, quería preguntarte a vos como socióloga, ¿qué pasa que después de semejante testimonio desgarrador como el que dio Telma en el día de ayer, uno igual sigue escuchando y sobre todo leyendo gente en las redes sociales, poniendo en duda la forma, por qué se tardó tanto, y cuestionando? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que en principio tiene raíces culturales muy profundas. Y acá, bueno, vos seguramente desde la construcción de subjetividades vas a poder decirlo mucho más fuerte, pero estamos socializadas en un contexto cultural patriarcal. Entonces, que vos, la víctima, te lo diga de frente, o mismo Lucía, que su cuerpo está expuesto, igual dudamos, igual desconfiamos, porque hay todo un mandato cultural que tiene años de reforzarse además en la escuela, en las instituciones, en la justicia, en los medios de comunicación también. Total, claro, también, por supuesto. Esto se refuerza todos los días, cada momento, en cualquier espacio en lo que las mujeres tenemos nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales. Entonces, siempre la cuestión de poner en duda a la mujer queda ahí, incluso aún, a pesar de estar muerta, se va a dudar de si vos querías realmente un destino. O a pesar de escuchar semejante declaración que hizo Telma de ayer. Y además muerta de una forma bestial, ni siquiera de, no sé, encima de una forma que es abrumante. Yo hoy decía, claro, nos da impresión el video de Telma, pero porque la vemos. Sí. Vemos el video, pero todas estas chicas no pueden hablar, no pueden contar lo que pasaron. No. El infierno por el cual pasaron. Entonces, uno se olvida y sigue la vida como si nada, porque bueno, tenemos que seguir adelante. Es cierto. Bueno, esa es la importancia social de generar un golpe de conciencia, que es un proceso, nosotros lo comprendemos. El movimiento de mujeres tiene un enorme crecimiento el último año a partir de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por nuestros derechos. Y creo que esto es ir poniendo en palabras y en acción el tratar de desarrollar un proceso de avance en la conciencia. Sí, sí, y sobre todo de hacernos responsables de que las cosas suceden, de que están pasando. Mirar un poco la realidad, no con esa ficción que nos construimos de vida, cada uno arma su ficción para sobrevivir a este mundo tan cruel, digamos. Sino que, nada, con la realidad, esto está pasando, esto está sucediendo. Yo si fuese madre de una chica adolescente, le diría, mira, te llega a pasar algo, lo primero que haces es llamarme, tenés que ir a una policía, a la policía, o no sé, o hacerte un examen médico, ¿cómo es el protocolo ante una violación? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se aconseja? Porque encima que quedás shockeada, completamente destrozada, quizás no reaccionas de forma correcta en momentos donde es muy importante que hagas la acción correcta para llegar a un resultado y poder... Ahora, hoy leía también que alguien decía, no recuerdo en este momento quién, pero decía, yo no quiero educar a mis hijos, como a mis hijas, con miedo y con los cuidados que tienen que tener para que no la violen. Yo quiero que eduquen a sus hijos para que no violen. Y sí, porque de nuevo la mirada vas a estar... Porque en realidad es ahí donde hay que hacer el trabajo. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo nos defendemos? No, ¿cómo educamos para que esto no pase? El otro día, y me pongo a título personal, pero para ilustrar esto que vos decís, mi pareja me decía que un compañero de trabajo de él manda a la hija taekwondo, perdón, a hockey, para que ande por la calle con un palo de hockey y se pueda defender. O sea, en lugar de enfocarte hacia el deporte, la idea de cómo fortalecer a mi hija en la calle, bueno, que ande con un palo de hockey. De nuevo, siempre la responsabilidad está sobre nosotras. Y bueno, pero esa es a la defensiva. Exacto. Nosotros estamos a la defensiva, pero también queremos estar, o sea, pasar a otro plano, y es esto, la única manera es generando conciencia. Sobre todo para la mayoría, que son doblemente oprimidas las mujeres de los barrios, esa es la emancipación que nosotros necesitamos realizar para dar un salto y poder pensar como sociedad de otra manera. Me parece que eso es, viste, primordial, tratar de desarrollarlo. Y transformar las masculinidades también, porque nosotras nos podemos empoderar, podemos tener conciencia. Es que ahí para mí también está el trabajo. Sí, 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 las mujeres reproducen el sistema también. Nosotros somos las principales reproductoras de este sistema de alguna manera, si querés llamarlo patriarcal. Esto para mí es un sistema de opresión que se basa en la opresión de unos sobre los otros y cualquiera sea la diferencia, digamos, del lugar que ocupes, se va a representar en los niños, de las madres a los niños, o sea, es un sistema de opresión en su totalidad. Pero las mujeres son doblemente oprimidas. Sí, que incluso me parece que es eso, digamos, que recién ahora un montón de prácticas que teníamos completamente sanudadas al sentido común o a la mal llamada normalidad, recién nosotras nos estamos dando cuenta que situaciones que hemos vivido, bueno, no estaban tan buenas. Y recién ahora estamos dándonos cuenta que existen otras formas de querer, existen otras formas de hacer lazo, que si el tipo te hace una escena de celos no es sinónimo de que te quiere, sino de que no está bueno. Pero bueno, fuimos socializadas de ese modo. Entonces, desandar todo un camino donde hay todo un modo subjetivo de estar en el mundo que está teñido por esto. Entonces, es desarmar un montón de eso. Es muy difícil. Ahora, recién también lo decías vos, Bárbara, ¿no? Por ahí, leyendo a otras compañeras, pusieron en palabras algo que te pasó a vos. Totalmente. Que vos no te habías dado cuenta que te había pasado. En algún momento, ¿ustedes sintieron esto que se representa en el 66% de las actrices? ¿Vivieron algún momento incómodo, de acoso? Yo no lo vivía en el trabajo, pero sí lo viví en otro ámbito. Y fue una lección espantosa, horrible y al mismo tiempo valiosa. Y sí, yo recuerdo haber sido una chica, niña, adolescente, que todo el tiempo me tapaba en la calle para que no me estén diciendo cosas. Yo tuve el mismo cuerpo a los 12 que a los 19. Y sinceramente, yo me tapaba, me tapaba para que no me digan guarangadas, para no sentirme deseada por tipos que estaban en la calle. Y eso es nada, lo mínimo, ¿no? Pero sí, me ha pasado. Es cierto, es verdad, sucede. Es muy triste, pero sucede. Y pienso en eso que vos decís. Si de chica te pasaba, desde los 12, 13, que a todas nos han acosado en vía pública, ¿cuánta valentía tenés que tener? ¿Y qué tan difícil es después hablar sobre algo que te haya pasado en un contexto? Laboral, que además es humillante, ¿no? Porque esta cuestión de, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué lo decís ahora? Porque es sumamente difícil. Pensemos que ya desde niña estás introyectando el temor permanente. Sí, la pregunta debería ser, ¿por qué no avalarle todo ese tiempo que necesitó para poder decirlo cuando pudo? Claro. Porque se hizo de las herramientas. Y aparte, ¿quién es uno para juzgar el tipo de cada uno? Totalmente, pero la pregunta aparece por ahí. Ese es un tema social también que tenemos argentinos. Yo pensaba cuando veía algunos cuestionamientos con respecto a los tiempos, yo decía, los argentinos no exigimos tiempos a la justicia, por ejemplo, que ahí sí tendríamos que exigirlo, pero estamos exigiéndole tiempos a una víctima para ver cuándo pudo o no hablar. Y aparte, en este caso particular, cómo se sexualiza y se erotiza a los niños en el trabajo, ¿no? Nosotros en nuestro medio. O sea, eso también es relevante. Son niños que están sumamente erotizados y sexualizados trabajando. Y si no tuvo nadie donde ir a responder o donde ir a explicar solamente un par, ella encontró donde apoyarse. ¿Qué quiere decir? Que no había ningún contexto de contención para esa niña. ¿Se entiende? No tuvo dónde ir porque inclusive se sintió un adulto, un par. Tuvo una contradicción entre sí en la diferenciación que nosotros hoy no la naturalizamos. Pero en ese momento, ella impuesta un mercado gigante, enorme y millonario como una producción semejante sobre un niño, genera confusión. Son adolescentes, adolecen de muchas cosas. No hubo una contención de nada para que ella pueda poder, no sé, explicar a alguien o plantear qué era lo que le había pasado. ¿Vos sentís que se sigue erotizando a los niños hoy? Por supuesto. ¿En la televisión argentina? Sí, por supuesto. Yo creo que estamos dando un cambio y va a haber un cambio de paradigma, pero todo es objeto de consumo. Y las primeras somos las mujeres, pero lo que se consuma se va a ir, digamos, agudizando al máximo. Por eso también ayer pedían un protocolo. Claro. ¿No? Pedían un protocolo. Y de hecho hoy, leía un comunicado hace un ratito de la Asociación Argentina de Actores que decidió suspenderle la afiliación a Juan D'Artes. Pero además de esto, también habla de una denuncia que se le hace a la productora. Igual yo considero que lo tienen que echar los actores. Bueno, no suspenderlo. No suspenderlo, sino echarlo. Claro. Probablemente armen, digamos, alguna especie de revisión o comité. Sí, por supuesto. Me parece que esas asistencias son válidas. Claro, que cualquier institución, sindicato, empresa, cualquier institución puede generar sus mecanismos para tener una reacción institucional y prevención. Bueno, pero en este caso, la Asociación Argentina de Actores, según lo que dice en su comunicado, denunció en su momento a Ideas del Sur, denunció en su momento al canal que emitía Patito Feo, porque justamente no se cumplían las normas de cuidado en el trabajo de los menores. También hizo la denuncia supuestamente pertinente al Ministerio de Trabajo. Esto es lo que dice el comunicado. Y sin embargo, no pagamos su... Bueno, ahí están las obligaciones del Estado, la exigibilidad, las políticas públicas que necesitan presupuesto, ¿no? Una cosa está encadenada en la otra. Por eso me parece valioso la valentía de ella y de todo el colectivo de actrices. Y después que el Movimiento de Mujeres pueda acompañar desde donde se pueda, desde la academia, desde la interdisciplina, desde cualquier lugar para fortalecer esta voz y el reclamo, porque en definitiva atrás tiene que haber una política pública para transformar la causa de fondo, que es la desigualdad. Claro, claro. Ahora, ¿ustedes sienten que en este último tiempo, en donde las mujeres alzaron la voz, alzamos la voz, y sobre todo también lo que sucedió ayer, pero ustedes sienten que en su ámbito las cosas cambiaron, los códigos cambiaron, ahora se sabe hasta dónde se puede, hasta dónde no? A ver, yo no creo que sea un cambio que suceda de un día para otro. Me parece igual que estamos mucho mejor que hace cinco años atrás, que hace seis años atrás, que hay cosas que sí, que están cambiando, pero no es lindo asumir que esto pasa. No, claro. No es que vivimos viendo que esto sucede. Muy pocos son los valientes que están ahí y dicen, pero en que acá, uno no quiere meterse en estos dramas, en el día a día de su vida, de su cotidianeidad. Yo siento que después de esto sí va a pasar, que todos vamos a estar más atentos, que no va a estar fulana en el camarín con un menor, no sé, estar atentos, estar acompañados. ¿Te vas sola? No, vámonos juntos. ¿Con quién te vas? Si un menor se va a desgir ahora con un éxito, que además esos típicos de éxitos que no se trascienden, cualquier límite de comprensión mental, como no sé, no van a ir solo con un tutor, un grupo de 20 chicos, porque es incontrolable. No podés controlar 20 chicos de 15 años. Es como, ¿necesita cada chico o un tutor? Yo creo que ahora, que después de esto sí va a haber una reflexión. ¿Que va a cambiar así de un día para otro? No lo sé. Creo que es un proceso y que es muy difícil cambiar paradigmas tan establecidos, tan fijos, y por eso está muy bueno que todos nos hagamos responsables de lo que podemos y de lo que nos toca. Cada uno en su casa, en su escuela, en su ámbito, en nuestros trabajos. Porque pasa en todos lados, no es solo en nuestra industria. No, 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 por supuesto. Hablamos de la industria porque, bueno, justamente por el tema y también por el... Yo estaba pensando en la denuncia de Calú Rivero, que fue diferente a esta, porque justamente ella hablaba del acoso que ella sentía cuando grababa las escenas. Y ahí se la empezó a poner en duda, porque es más difícil poder marcarlo o probarlo ahí. Por eso era mi pregunta, a ver si en las escenas ahora... Pero como modus operandi, la víctima siempre es, digamos, puesta en el banquillo de los acusados. Total. Es el modo operandi en el hecho más clásico. Si es en el ámbito público, muy difícil que haya sucedido. Si es en el ámbito privado, no, es muy difícil que haya sucedido. En realidad, digamos, siempre se va a descreer de la mujer. No importa si fue frente a la cámara o en una habitación. Si lo dicen una, dos o tres, tenía tres denuncias. Esto no sorprendió a nadie en el ambiente. Esto es una realidad. O sea, lo que hay ahora es un posicionamiento diferente. Pero vamos, hubo tres denuncias de gente que se quedó sin trabajo. Pero sí sorprendió esto a mucha gente en el ambiente. O sea, no es que está todo el mundo en shock. O sea, sinceramente hoy estoy... Bueno, pero también había tres personas que denunciaron previamente. O sea, no es que no tenía ningún antecedente, que nadie pensaba que... Yo lo entiendo, pero vos tuviste en cuenta las denuncias de tanto de Natalia como de... De Anita. De Anita Coachis, sí. Mucha gente invisibilizó la denuncia. Los medios, la denuncia de ellas dos, quizás por no ser tan conocidas, las ignoraron. Yo vi cuando ella estuvo en lo de Real y me acuerdo un periodista que le dijo en la cara, o sea, no te creo. Y ella estaba en Córdoba con un móvil nerviosa hablando, haciendo un esfuerzo enorme por contar lo que le había pasado y solidarizarse con sus dos compañeras. Y bueno, a los cinco días, chau, había desaparecido. Y ella hoy me contaba el dolor que le provocó eso. Sí, ella fue muy traumático. Porque encima de querer levantar la mano y decir, che, no son las únicas dos que le están diciendo. Ya somos tres. Y pensá todas las mujeres y las chicas que estaban viendo eso, cuando el periodista le dijo no te creo y después le pedimos desde el Estado que va a denunciar. ¿Por qué va a ir a denunciar si ves el escarnio público? La deslegitimación a la voz de una compañera que está diciendo algo, como si una se levantara a decir, voy a inventar esto a la tele porque estoy aburrida. Y como si tuviese menos validez porque si te violó, no te violó. Un acoso es un acoso y está mal en todos sus aspectos. Absolutamente. El resto, digamos, tener que dar pruebas de otra cosa, me parece que es tremendo exponer a una persona que tenga que dar cuenta de eso. Chicas, nos hemos quedado sin tiempo. Me quedaría mucho tiempo más hablando con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención porque a la vuelta, ¿cómo sigue la causa contra Juan D'Artés? En instantes aquí en Café de la Tarde. ¿Ya venimos? ¡Suscríbete al canal!